Hoy, en El Explicador, una pequeña especie de hormiga ha tenido un impacto ambiental inesperado en la sabana africana, que ha afectado incluso al rey de la selva. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la observación de muchos bosones de Higgs revela un detalle de su comportamiento que al parecer no puede ser explicado por la mecánica cuántica. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.